Tenemos tanto que entregar, tenemos tanto que decir, tenemos tanto que vivir ahora Tenemos tanto que aprender, tenemos tanto que decir, tenemos tanto que vivir Y hoy estoy en el umbral de este largo camino Sea casual o sea por destino, mirando al sol, su resplandor Recogí los frutos que el invierno dejó, nada se nos ha dado por sentado Ni siquiera lo malo ha sido en vano, levantarse y agradecer El abrir los ojos y ponernos de pie Sobreviviendo, hoy resistiendo, el camino largo y dulce de la incertidumbre Permaneciendo, reconociendo, hasta donde estira el hilo de las fortalezas Voy aprendiendo, voy floreciendo Un día menos para nuestra vida Una aventura en nuestro libro escrita Y bella es la historia a través de ti Que bajan los brazos y déjanos morir En el umbral de este largo camino Sea casual o sea por destino Mudar de pie, liviano de equipaje Desandar los pasos, car al viento otra vez Sobreviviendo, hoy resistiendo El camino largo y dulce de la incertidumbre Permaneciendo, reconociendo, hasta donde estira el hilo de las fortalezas Voy aprendiendo, voy floreciendo Tenemos tanto que entregar Tenemos tanto que decir Tenemos tanto que vivir Y hoy estoy Tenemos tanto que aprender Tenemos tanto que decir Tenemos tanto que vivir Y hoy estoy En el umbral de este largo camino Sea casual o sea por destino Mirando al sol, su resplandor Recojí lo fruto que el invierno dejó Nada se nos ha dado por sentado Ni siquiera lo malo ha sido en vano Levantarse y agradecer El abrir los ojos y ponernos de pie Sobreviviendo, hoy resistiendo El camino largo y dulce de la incertidumbre Permaneciendo, reconociendo, hasta donde estira el hilo de las fortalezas Voy aprendiendo Voy aprendiendo Voy aprendiendo, voy floreciendo Sobreviviendo, voy resistiendo El camino largo y dulce de la incertidumbre Permaneciendo, reconociendo, hasta donde estira el hilo de las fortalezas Voy aprendiendo, voy floreciendo Voy aprendiendo, voy floreciendo Sonido de la incertidumbre El camino largo y dulce de la incertidumbre El camino largo y dulce de la incertidumbre Verde de las fortalezas